Por favor. No temas. Sacaré fuera al señor Clovis para que tome un poco de aire. El borracho tenía un papel en el bolsillo y parece el escrito que necesito para hablar con Eudes. Sí, vas a atirnos. Regreso con el escrito que me autoriza a hablar con el conde Eudes. Excelente. Puedes entrar. Ciertamente apreciamos tu apoyo a nuestra causa. Llegar con el conde Eudes. No. No. ¡Gracias! Por aquí no puedo entrar Eudes me ha confiado tan solo a mí la llave de su estudio ¿Cómo es posible semejante infancia? Porque, querido Lózar, lo agasajo con las mejores cosechas de lugares tan lejanos como Grecia Bah, sirviente, trae más vino Yo me encargo del vino, querido Lózar, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! Y con el liderazgo del conde Eudes enviaremos a esos demonios paganos al fondo del mar Sabias palabras, mi señor Pero esos nórdicos son mortales, no demonios Quieren tierras y botín Cierto Los nórdicos son fieros y el rey no nos defiende como debería Pero todos los aquí presentes jurasteis ante Dios defender este reino Venceremos a este mal, como siempre hemos hecho No puedo forzaros a cumplir vuestro deber Debe guiaros el corazón Coslin, indica la salida a nuestros huéspedes Sal y dime lo que has venido a decirme Eivor de Inglaterra Me has visto entrar, no hay duda ¿Pero cómo me conoces? Me han hablado de una célebre guerrera y su cuervo ¿Nos tomas por tontos? No esperaba un recibimiento así Vino especiado Banshad, le decimos Templado, con sus condimentos y servido con fruta Mi único vicio La vid no se da bien en el norte Bebemos hidromiel ¿Hidromiel? Eivor, arriesgas mucho viniendo aquí y lo respeto ¿Pero por qué? ¿No tienes tierras en Inglaterra? Mi ambición no es asentar a los míos en Francia ¿Cuántas monedas haciarán tu ambición, pues? ¿Cien denier? ¿Mil? ¿Cuántos vendrán después de ti? Ragnar y sus hijos llegaron aquí hace años Los compramos con plata Pero aún así, quemaron Paris No quiero plata Quiero una Inglaterra libre de la injerencia francesa No somos parte de vuestro reino Y yo quiero un reino sin injerencia nórdica Por usar la misma palabra Pero, vayamos al grano ¿Cuáles son tus condiciones? Primero, que Carlos se olvide de Inglaterra Segundo, que acepte a Siegfried como aliado Por último, que los Zanes de este puedan conservar sus tierras del norte Rowen y Amion eran las tierras de mi padre No cederé lo que es mío por derecho Tu ejército jamás tomará Paris Y jamás encontrarás la paz Ni aquí, ni en Inglaterra Mis hombres te acompañarán a la salida La próxima vez que te vea Será en el campo de batalla Adiós Si te hubiese querido matar Lo hubiese hecho Para informar al resto de la postura de UDES Y dice una cuiseta si no se saúe Q слыш gut y 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 hay una contrabandista su amante bretona no es mi amante solo un capricho de campamento pero si alguien conoce puntos débiles es ella iría yo misma pero no el buen y yo ella se pelearon la contrabandista le robó el collar a toca antes de robarle el corazón ahora echa de menos su collar hablaré con la contrabandista y encontraré fallas en la defensa de los fracos tenéis mi palabra bien está decidido entonces no tío aún falta otra cosa eudes no atenderá razones pero quizá carlos sí hay que volver a hablar con él sigues con ganas de hablar hablemos con el rey gordo y pactemos una tregua como ya intentó matarlo por qué volver a hablar esas murallas de piedra no se rendirán sin una batalla cruenta puede que consigamos plata sin que medio clan muera a sus puertas a toca no le falta razón carlos aún podría ceder adelante sobrina habla con cada rey y obispo de la tierra como eivor la parlanchina que más da pero llegará el final del diálogo pronto las lanzas se entrechocarán y la ciudad arderá ese día preparaos para pelear cuando doy mi palabra nunca me retanto lucharé a vuestro lado sir no lo dudes basta amigos tío somos un único corazón buscaré al rey en el zorro sagaz una taberna en la orilla norte pier dice que suele alternar allí toca es una buena zey puede que un día lidere a un ejército igual que tú eso espero por ahora su sitio está a mi lado eivor reúnete conmigo en el campanario cuando estés lista para luchar con los francos en vez de charlar con ellos de que te ríes zeyn dicen que apestas a mierda de cuervo pero hueles a ese pis que los francos llaman vino que jeje tengo que hacer los preparativos del asedio pero por donde empiezo no 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 bueno vamos a hacer los catapultos No, no, no. Una batalla dura, pero Siegfried, quien de Cráneos, volvió a darnos la victoria. Sí, y ahora estas bestias de madera. Si me ven, se pondrá feo en el asunto. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete!